Música Jun, ¿dónde nos encontramos ahora? Ahora mismo estamos en otra de las fincas que está el Parador Villa Sotomayor. Esta es Hacienda Don Jun. Esta es la finca más diversificada y organizada que existe en todo el centro de la isla. La llevamos con propósitos educativos, donde traemos a la escuela de Puerto Rico, que tiene que hacer 20 horas de contacto verde, y aquí pues le damos un desayuno, una conferencia de 45 minutos, lo traemos a la finca, lo envolvemos a hacer, ya sea agregando cal, limpiando, sembrando, y lo llevamos al Parador de nuevo, le enseñamos los microorganismos de un río que tenemos aquí, en adición a eso, lo llevamos al Parador, le damos un almuerzo, y después una hora de interactuar con los animales. Aquí te voy a enseñar lo que es el proceso, tenemos un cultivo hidropónico, te voy a enseñar el proceso de lo que es el cultivo hidropónico. El cultivo hidropónico es cultivar algún tipo de producto reciclando el agua y echándolo en los nutrientes. Aquí tenemos, ahora mismo, estamos produciendo lechuga tropicana, donde esto es un oasis, en ese oasis se moja todos los días, dos veces al día, en ese oasis, este paño completo tiene 96 cubitos de estos, te lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Lo ven? Esto es un cubito, lo desprendimos, ese cubito viene con un orificio, y ahí le echamos dos o tres semillitas, en este caso de lechuga tropicana. Aquí lo tenemos, lo mojamos dos veces al día, y aquí retolla lo que es la matita de lechuga. A los 8 a 11 días, ¿lo ves? Empieza a salir lo que es la raíz. Si vas a ver por aquí abajo, ya hay raíces que van a empezar a salir, ¿lo ves? Aquí, esas cositas blancas son raíces que están saliendo. Eso se cubre de raíces, ahí, y de ahí, pues, pasamos acá, con este cubito, ¿lo ves? Pasamos acá, a llevarlo al banco de desarrollo. Aquí estamos en el banco de desarrollo, donde ese cubículo que te enseñamos, lo sembramos aquí, ¿lo ves? Aquí en este banco hay 1.800, 1.500 orificios, donde aquí te voy a enseñar el orificio. Esta mata es la misma, el mismo oasis que vimos allí. ¿Qué es el cubito? El cubito, ¿no? Ahí ya tú ves como las raíces van creciendo. Ese cubito se puso aquí, y empezó el agua a reciclar. El agua viene, hay un tanque aquí de 200 calones, donde tiene una bomba, que esa bomba la tira por los tubitos estos, por este tubo, y en este tubo hay una manguita, hay una manguita, donde esa manguita está total, todo el tiempo botando agua. La verdad es que está bien interesante esto. Bota agua, entonces la ponemos aquí nuevamente, entra el tubo, la agua entra al tubo, sigue bajando aquí el tubo grande principal, y es un proceso de reciclaje. Ese tubo grande principal la lleva al tanque nuevamente, y del tanque sale para este tubo, que lo va a seguir reciclando. Ahí es el proceso, y durante 28 días está aquí, y ahí se desarrolla para la cosecha. La verdad es que es bien interesante. He tenido la oportunidad de grabar otros viveros, pero este sistema es totalmente diferente a lo que he tenido la oportunidad. Y lo otro también que te felicito también por ese granito de arena o semilla que estás sembrando en nuestros niños, para que aprendan y adquieran ese interés por nuestra tierra, el cultivo, y que es un modo también de ellos vivir, vivir y también comer saludable. Sí, realmente lo hacemos, y ustedes que están allá en la diápora, lo ves, tienen estudiantes que quieren vivir una experiencia agrícola, pueden hacer grupos para venir aquí. Tenemos hospedería, tenemos comida, tenemos entretenimiento, tenemos facilidades, donde podemos darle un tour de una semana completa, aquí o tres o cuatro días a estudiantes que vengan, grupos de allá, para ver lo que es el cultivo en Puerto Rico de la agricultura. Bueno, miren, este, vamos a continuar porque esta hacienda está espectacular, tiene muchas cosas que presentarnos hoy a todos nuestros televidentes. ya finalizamos esta parte, ¿qué tal si seguimos por ahí caminando? Ahora vamos, te voy a enseñar lo que es el cultivo de la vainilla en Puerto Rico. ¿Escucharon? El cultivo de la vainilla en Puerto Rico, así que no se desfeguen, mi gente, que nuestro Mundo Más con Eli continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!